Y hola, 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 bienvenidos a esta edición de I wanna be, I wanna see, I wanna be the practice placements, a very big week which weeks, soy, gran británico, arre pelotudo, vamos a jugar este juego, es tipo, lo vi muy poquito, es como, te va calificando por niveles, depende lo que sepas, eh, ahí te muestra el vertical line, la velocidad, toda la mierda que algunos no entienden, los primeros saltos son bastante pelotudos, ahí pasa Optimus, como para no perder la costumbre, se había arreglaron los frenos porque no sonó mucho, ni ni ni, oh, la segunda trampa era más rápida, ¿qué tal la tercera? Era flash con un torpedo en el orto, mierda, loco, tan difícil, esta la hay que esquivar de arriba, es imposible, boludo, ojo, había que tener un poco de mania nomás, uno, 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 bien, perfecto, ya, uno si es noob y no sabe, capaz que no sabe pasar, y acá dice, ay, frag, chimpocible, no llega, pero uno, como sabe, como las mecánicas de los aiguanas, creo que se iba al save, oh, salte poquito, ¿entienden? Hay que usar los conocimientos que tiene cada uno nomás, Nivel 2, 16 gaps O sea, 16 pixeles Para pisar Creo que el kill mide 8, creo Oh, no, la cagué con el timing Esto es timing nomás No es nada Como una práctica de timing Que sigue Saltos pelotudos Que uno normalmente puede morir Obviamente Arra, que quiera A ver Raid jumps de todos los colores Mierda, me tenía que morir en el último Obviamente Si no moría no era frag ¿Quién sos y qué hiciste con frag Sin pasado? Muy bien Práctica de diagonales Mierda, me caí ¿Puedo grabar? Muy bien, muy bien, muy bien Ahora en caída Bien Uh, con agua Estamos cagaditos Ya es más complicadito Vamos haciendo save Ahí está Mjamp Mjamp Bien Siguiente Esta estrella Debería tener nombre La verdad que si tiene no lo sé Pero debería Si es que no tiene Creo que no tiene Salto doble, sí Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Oh Oh, oh, oh Perfecto Esta agua es distinta a la otra Porque no puedo saltar doble Me están recagando Me acuerdo lo que me costó Cuando jugué low trap Ese tipo de saltos Y eras una re pelotudez Uno va mejorando Oh, mierda Lo tenía de 6 gusto Cuando morí Uh, me toquí todo Bien Que sigue Eh Esto no hace falta Bien Perfecto Ese salto raro Que tal lo hice Eh Wild jump Sí Y caída De contentacurito ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Caída libre Uff Oh Casi Eso Bien Estos ya son más Eh, ojo ¿Qué es esto? Uh Hay saltitos locos Bien F-champs 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 Si va a la mierda Me parece Mierda Me caí Ojo Perfecto Eh O sea El otro es imposible Pero por algo Me dan el align Align Tiki No llego Ni Jesús llega Boludo Acá hay algo raro El align De Jesús Y fue ese Boludo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Había un pixel Para pasar seguro Para pisar No Estos saltos son Parecen re boludos Pero son re molestos O te caes Que no salta doble O te coqueas Siempre pasa un milagro Que te caga toda la vida Bueno Si fuera un milagro No te caga la vida Pero Es como un milagro De satán Arre Nada que ver Tengo autoline Ya me parecía Si no Te metes Lo que aprendiste En el orto Arre Easy corners Che El otro salto También es medio imposible Oh Que boludo Saltamos bien A ver Uff Como salta Perfecto Oh Otra vez Uy Dios Dios Buen intento Pero me parece Puedo hacer un minisalto Pero cancel No me va a servir A ver si puedo volver Puedo pero Como tengo que tocar la R Y el botón de shift Con el meñique Salta un kilómetro Para arriba Pero la reputa madre Deberías pausear Hace rapidito eso Salí para atrás Saltá Hace algo Miserable Hijo de puta Me cagaste el save Bueno Me pauseo de acá Cualquier cosa Aunque Así que g Esou Mira Miserable Me costó Essese Hice en una pija Mucho Calculito Boludo Espina Espina Está Está Más Grande 것은 Soy De vez Hay dos. ¿Se puede con cancel? Creo que se puede rebotando, pero no me acuerdo de dónde te tenés que parar bien. ¡Puta que te parió! Bueno, dale. Ahora sí, ahora se save la concha de tu madre. Ahí estamos. ¡Uf, pelotudo! Ya está. Me recagó el save anterior, boludo, era una pija. A ver esto. Creo que es lo mismo, casi. Casi. Un poquito más. ¡Puta madre! ¡Te parió el orto! Ahí está. ¡Hmmm! ¡El� alack mágico! ¡Jeje! De una fue, copadísimo, boludo.mm. Eso no era tan fácil. Nivel 6... Oh... Squishers Diagonals... Esto no es tan fácil como se ve... Creo que este va con doble... Y este no sé... Bien pegadito... Oh... Salté un millón de años... Y es mini salto... Uh... mierda... Ahí está... Bien... Mientras más conocimientos tenga... Mejor me va a ir... Ya cagamos con los Align boludo... Uy dios... Tengo un mal Align para el segundo, no? Ojo... Este God... Era... Uy... Casi... Tiene su comba este salto... Uy... Que casi de nuevo... Casi tercero... Que estoy saltando mucho en el último... Ese es el error... Pfff... Mmm... No hay música... De tanto me muero... Oh dios... Calma, calma... Que no panda el cúnico... Mierda, otra vez... No hay música... Bueno... Esto se está volviendo un poco personal... Deja de tildarte cada vez que morís... La concha de tu madre... Uy dios... Deja... Basta... Eso es lo que más me jode... Uy dios... Te la puedo creer... Otra vez... Otra vez... Dios... Basta... Ah... Me quedé corto... Ahí está... Bueno... Esto creo que ya es más fácil... Creo... Creo... Necesitamos... Pero... Ponete en posición... Saltá despacio... Oh dios... Esto me está sacando los... Canas verdes, boludo... Ah... Me coquí... Ah... Al fin... Igual no sé cuánto tiempo voy... Pero... No tengo ganas de hacer todo... Uff... Empezamos bien, eh... Que sea Iron Man... Más o menos... Mira... Pero hijo de puta... Eh... Loco... Esto es... Este salto es una pija... Ya de entrada... Esa puta que te parió... Las posibilidades de que agarre esa madera de mierda... Son casi nulas... Me da... La toco perfecto el shift... No sé por qué... No estoy tocando... Hasta que te parió... La estoy tocando... Hijo de puta... Es más... Estoy tocando el shift... Desde antes... Ni siquiera salto... Ah... Uy dios... Pero tan complicados hacer esta mierda... Ay dios... Que la puta que te parió... Mirá... Lo toco bien, eh... Ahí está... Puto Vertical Align... Que sigue... Que sigue... A mierda... Mis queridos amigos... Los dos de Diamond... Hace tanto que no me hago uno... No creo que me cuesta ahora boludo... Antes lo hacía de una... Claro... Ojo... Ojo... Ah... Una más... Bué... Bué... Ah... Oni-chan... Dale... Loco... La... Concha... Uff... No es tan... O sea... Algo mal anda acá... Yo creo que es el shift... Ahí estamos... Linbert... No debería de costarme mucho... Pero... Todos sabemos lo que va a pasar... Bueno... Ah... Casi... Muy bien... Bastante rápido eso... Lo agradees... Que... Vamos a hacer eso... Vamos a hacer al otro... No me sale... Pff... Repito... As Enqueño... Nilla... ¿Dónde te voy? No le digamos el último... Ojo todo es el inferiorín... Que lo tengo que sumar... ¿Y no lo tengo... ¿Vale? ¿Y acá? Hijo de puta Un recontra minisaltito del diablo, boludo Y el último es peor ¿Cómo hago? Ah, casi Espera de acá que me salgo otro minisalto Dale Uy, loco el minisalto ¡Ay, casi! ¡Ah! ¡Ah! No, ¿qué hice? No, no salta ¡Ay, casi! Estoy cayendo a una velocidad que no es la adecuada para pasar por ahí Pero si de pronto lo tendré Dale, Oni-chan Uy, como me muero Ya me estoy transpirando Me da ese frío Ah, casi Yo sé que puedo lograrlo Solo tenganme paciencia Levanten las manos en sus casas Pongan pulgar arriba ¡Ja! ¡Ay, mierda! Lo parió ¡Ah, bien! ¿Y acá? Oni-chan, la concha de tu madre A ver A ver ¿Cómo hacemos eso? A ver Así no Así tampoco Ahora sí ¡Ah, ahora sí! ¡Qué! ¡Bien! ¡Ah! Ya me cansé Vamos a ver qué sigue ¡Ah! Puedo hacerlo, creo Creo Creía Arro Me acuerdo de este salto en el patata Fue la primera vez que lo vi Me costó Un millón de años Esto es tiki-tiki Perfecto Esto es ya más difícil ¡Oh! Bueno, esto ya es Diferente Con tanta altura ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡El Tom Warplay! ¿Puedo hacer trampa? Aunque hubiera Si Jaja Mientras más sepas Más fácil se te hace ¡Mmm! Ahh Esta es una mierda No creo hacerlo ya esto Tal vez en algún vivo Es posible, lo he hecho alguna vez, pero voy a estar un buen rato muriendo y ya me vieron morir bastante, creo. Así que, a ver, 10 intentos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Acá lo que necesitas es una buena line. 1, 0, listo. Bueno gente, espero se haya gustado. Seguramente lo siga, pero en algún vivo no. No quiero subir de nuevo hasta YouTube. Muchas muertes, editado al pedo todo. Tu editado durará un minuto el video, ni da. Así que, espero se haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal y toman ito arriba si les gusta el video. Nos vemos en la siguiente edición. Espero que hayan aprendido algo. Tal vez no expliqué mucho, pero bueno. Usé muchas técnicas. Nos vemos en la siguiente edición de algo. Adiós. ¡Gracias!